¡Suscríbete al canal! El premio marcado con el número 16, pues bueno, una persona del sexo masculino, pues ahorcó en el interior de su vivienda, el cual responde a las siglas OOS de aproximadamente 46 años, pues se desconoce hasta el momento el motivo por el cual esta persona decidió quitarse la vida, sus familiares fueron quienes reportaron el lamentable deceso. Ahí tenemos el back de los suicidios ya actualizado hasta el día de hoy, pues bueno, tenemos 71 suicidios como bien comentado, 58 hombres, 13 mujeres, 5 menores de edad, 63 ahorcados, 2 envenenados, 5 por disparo de arma de fuego, 1 ahogado, Campeche encabezando la lista con 25 suicidios, Carmen siguiéndole con 22, Champotón con 10, Candelaria con 7, Jopelichén con 3, Esel, Chacán, Escarcia, Calakmul y Palizada con 1, licenciado. Y si nos vamos a otras cifras por meses, pues bueno, rápidamente les comento que en enero tuvimos 9, febrero 5, marzo 9, abril 8, mayo 8, junio 6, julio 12, agosto 3, septiembre 5, octubre cerró con 4 y noviembre estamos empezando, bueno, ya a mitad del mes con 2 suicidios en la entidad. ¿Ya rebasamos el número del año pasado? Así es, ya estamos rebasando la cifra y pues bueno, ya ve que el año pasado cerramos con 90, ahorita tenemos 71, a ver si no también rebasamos la cifra total de los suicidios. ¿Qué más? Por otra parte, en los accidentes de tránsito el día de ayer por la tarde alrededor de las 16, 25 horas de la tarde sobre la avenida Pérez de Barán a la altura de la Glorieta de Novia del Mar, pues bueno, una carambola. Esto, como resultado de ello, 10 personas lesionadas, 3 menores de edad, 7 adultos, el conductor de un colectivo con número económico 026, impactó por alcance al conductor de una camioneta tipo van blanca con número económico 51 del estado de Yucatán, y esta a su vez termina impactando a otro vehículo, una camioneta tipo esaquitas de propiedad de conocida empresa de mueblerías y como resultado bien les comentaba, 3 menores y lesionados, 7 adultos, los cuales fueron atendidos rápidamente por paramédicos de la Cruz Roja, algunos requirieron su hospitalización y ahí llegaron al arreglo con sus debidas aseguradoras. Aguas hay que andar con cuidado, sobre todo cuando hay menores no a bordo. Y la lluvia. Y la lluvia, así es. Por otra parte, el día de hoy por la mañana, alrededor de las 11.20, sobre la avenida Central, frente al Instituto Mexicano de Seguro Social, ahí en el área de urgencias, pues bueno, como ven en sus pantallas, esta camioneta a color roja, pues fue retenida ahí por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes le cerraron el paso poniéndole una cuatrimota a la unidad 1259 de la Policía Estatal Preventiva. Bueno, esta persona minutos antes, ahí sobre la avenida Circuito, conocido como la Alameda, ahí del mercado, pues bueno, arrolló al conductor de esta motocicleta, es un repartidor de periódicos, lo arrolló y se intentó dar la fuga. Posteriormente, se da el reporte y elementos estatales quienes estaban cerca, pues ven a este vehículo y pues bueno, fue retenido tanto el chofer, obviamente, como el vehículo. Para que responda por los daños. Así es, a la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, minutos después, también un motociclista involucrado en este accidente de tránsito, este que ven en sus pantallas, este joven a bordo de esta motocicleta, es un repartidor de conocida farmacia, pues bueno, atropella a una persona del sexo femenino, la derriba y también él termina derrapándose ahí sobre el camellón. Pues bueno, paramédicos de la Cruz Roja, trasladaron a la persona del sexo femenino al Hospital General de Especialidades y el joven fue retenido por elementos de vialidad y estaba esperando que llegara su aseguradora. Sin embargo, los ciudadanos que estaban alrededor comentaban que la culpa fue de la señora porque intentó también, obviamente, atravesar la avenida. Pidieron ahí el exhorto también de que un paso peatonal, porque si se da cuenta, enfrente está el hospital de Manuel Campos. Y pues bueno, enfrente quedan farmacias y algunos otros comercios del centro, que pues bueno, servía de mucha ayuda también un paso peatonal. Por otra parte también, otro aparatoso accidente, esto, pues, por pasarse el semáforo, eso me recuerda a alguien, pues bueno, el día de hoy por la mañana, alrededor de las 11.30, pues bueno, sobre la avenida del circuito Balearte, que se usa con la calle 10, ahí frente a la concha acústica, el conductor, la conductora, mejor dicho, de una camioneta journal blanca, con plaga de circulación de HN 3483, se pasó el semáforo, se atraviesa, impactando el costado derecho al vehículo clásico blanco, con matrícula de circulación de HK 5456. A bordo de este vehículo, dos personas de sexo femenino, uno de ellas, una persona adulta mayor, que recibió las atenciones de los paramédicos de la Cruz Roja, porque pues recibió el impacto de su costado, además de que se le bajó la presión a esta persona. Por fortuna no requirió su especialización, pero sí el susto, ya saben, ¿no?, por el tremendo y aparatoso accidente. Ahí llegaron a Relio, con sus debidas aseguradas, ambas propietarias de los vehículos. No seas tan duro, chaparrito, ¿quién se quiere ver involucrado en un accidente, no? Así es. Y más llevarte un susto de estos. Así es. Hay que andar con mucha precaución. Claro, así es. Mucha precaución, ahorita con las lluvias, ¿no? Así es. Tiene mucho cuidado. Eso es todo en los accidentes de tránsito y, pues bueno, el exceso del suicidio número 61, sobre todo aquí en el estado de Campegó. Gracias, Pepe Agil. ¿Qué creen? ¿Laira Sanzores les dice algo, el nombre de Laira Sanzores? ¿Qué creen que hizo hoy? Hoy le pidió su renuncia al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esto en el evento de la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, que fue entregado precisamente a Alberto Barriérez González, empresario, dueño del grupo Bell. Vea usted lo que dijo Laira Sanzores al momento de entregar el documento al presidente de la República. Señor Peña Nieto, le quiero entregar esta carta. Escribo mucho de la indignación que sentimos los mexicanos. El regalo de este vídeo. Con la Casa Blanca usted nos deja un regalo de corrupción y de impunidad. Ojalá que sirva por una intención. Gracias. Pues ahí está Laira Sanzores, pidiéndole la renuncia, pero además que investigue todos estos hechos que han conmocionado al país, por lo que ella llama, y muchos también, corrupción. Ya sabe usted. En la décimo cuarta sesión del Congreso del Estado, el día de hoy se dio lectura a una iniciativa para reformar el inciso B del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Campeche, que fue promovido por la diputada María Asunción Caballero del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. También se dio lectura al punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y de Salud para que se realicen los mejores esfuerzos y se incluyen la iniciativa de ley de presupuesto de egresos, partidas presupuestales necesarias para asegurar la existencia de medicamentos básicos y permitida la presencia de médicos en las casas y centros de salud de las comunidades rurales. Esto presentado por el diputado del PAN, Rosario Vaqueiro Acosta, también se dio lectura a un punto de acuerdo para que el Estado y los municipios consideren en sus presupuestos de egresos del ejercicio fiscal 2016 y en sus planes, programas de gobierno, los recursos para la implementación de una campaña integral de seguridad y cultura vial promovida por legisladores de los grupos parlamentarios del PRI y Partido Verde Ecologista de México. Donde se puso buena la cosa fue nada más y nada menos que en asuntos generales. ¿Qué pasó en asuntos generales? El que empezó con el relajito fue nada más y nada menos que el presidente de la Junta de Gobierno, Ramón Méndez Blanc, que se subió a lanzar LOAS a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo. Escuche usted lo que dijo. El Plan Estatal de Desarrollo se constituye así, como una herramienta de buen gobierno que marca futuro y buen destino para Campeche. Surge una nueva era de trabajo para el Estado, una era con la colaboración efectiva de los tres poderes locales, una era de crecimiento y bienestar para todos los campechanos, una era en la que el Congreso del Estado tiene su lugar y lo hará valer. Y digo LOAS porque usted sabe muy bien que el Ejecutivo es el que propone y el que dispone es el Legislativo. Y eso se lo digo porque durante el transcurso de toda la sesión ningún diputado precisó cuál es la labor precisamente del Poder Legislativo ante la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, que obviamente tendrá que estar alineado con la presentación del presupuesto de egresos y de ingresos de este año. Nadie lo dijo. Al parecer no lo saben o no se han dado cuenta de que la función precisamente de los diputados es revisar ese presupuesto y ver que se cumpla con lo que se está proponiendo en el Plan Estatal de Desarrollo. Pero eso se lo voy a presentar en un momento más. El que subió también a la tribuna fue el diputado del Partido Nueva Alianza, José Guadalupe Guzmán Chi. Él presentó una iniciativa para crear el Instituto de Desarrollo Profesional Docente. ¿De qué trata esto? Es crear una institución que cuente con recursos propios para darles maestrías y doctorados a los maestros de educación básica. Esto fue lo que propuso José Guzmán. La reforma educativa no se circunscribe única y exclusivamente a las evaluaciones. La constante capacitación y la mejora de los espacios educativos también requiere que se tomen en cuenta otros aspectos que son medulares para que en las escuelas de todos los niveles se cuente con docentes, con conocimientos y grados educativos que respondan precisamente a los retos de la globalización mundial. Una de las grandes ventajas de esta iniciativa es que la niñez y juventud actual tendrán maestros mejor preparados y con más competencia. Por ello, ahora, autoridades, padres de familia, especialmente maestras y maestros, sumemos esfuerzos para aprovechar la oportunidad de transformar Campeche a partir de la educación desde las aulas. El beneficio que nos dará es la calidad de la educación y la dignidad del magisterio. Por lo anterior expuesto, proponemos la ley que crea el Instituto de Desarrollo Profesional Docente para la Educación del Estado de Campeche. Ni tardan ni perezoso a la diputada del partido Morena, Adriana Avilés Avilés, subió de nueva cuenta a la tribuna para rechazar la reforma educativa. Sé que muchos aplauden y defienden la reforma educativa, pero sé y refrendo mis ideales que la reforma educativa es el fin para el magisterio y es el inicio de la privatización de la educación. Por esta razón, nuevamente manifiesto mi rechazo a la reforma educativa, que todos sabemos que es el ocaso de la educación pública y el empleo. En base a lo expuesto, el tiempo y la historia nos invocará a cada uno de nosotros en el plano que nos corresponde para bien o para mal. Porque uno solo no puede contra la mayoría, pero hacemos la diferencia. De tal manera que se evalúe también a todos los servidores públicos y el que repruebe, que se vaya también. Eso es ser justo y democrático, ¿o no? Marta Alvores Avendaño subió a la tribuna también para hablar de la diabetes y también de cómo cada vez son más los casos de muerte por esta enfermedad. El 80% de las amputaciones de miembros inferiores se realiza en pacientes con diabetes. Es directa o indirectamente la tercera causa de muerte. Como datos importantes que es preciso recordar y considerar, tenemos que dos de cada tres mexicanos tiene sobrepeso u obesidad, con una prevalencia nacional del 24%. Además, el 90% de las personas que padecen diabetes presenta el tipo 2 de la enfermedad, la cual no amerita insulina todos los días. Sin embargo, es necesario reconocer que 13 de cada 100 muertes en México son provocadas por la diabetes. Y el grupo de edad con más muertes por complicaciones de esta enfermedad se ubica entre los 40 y 55 años de edad. Asimismo, si se revisan los certificados de defunción, se va a encontrar que respecto de la tercera parte de las personas fallecidas por causas de muerte de diabetes, se ha observado que en los últimos cinco años se ha incrementado la diabetes en las mujeres y su número ha rebasado a... Alvores Avendaño hizo una serie de recomendaciones a sus compañeros diputados ya los presentes para evitar padecer esta enfermedad. El que le puso el sabor a la sesión fue sin lugar a dudas el diputado de Morena, Carlos Martínez, a que también opinó del Plan Estatal de Desarrollo. No voy a perder dos o tres minutos de mi tiempo hablando del evento de ayer en el Centro de Convenciones. Desde que González Curi instituyó la obligatoriedad de presentar un Plan Estatal de Desarrollo, hemos conocido, por lo menos este sería el cuarto, todos se parecen mucho entre sí y los resultados también se parecen mucho entre sí. Incluso hasta las frases que utilizan, Fernando Ortega decía, y así encabeza su Plan de Desarrollo, así lo encabezó nuestro camino para crecer y ahora es para crecer en grande. Juegos, las mismas palabras, pero diferentes momentos. Se tocó aquí un tema que tiene que ver con austeridad. Efectivamente, el mandato constitucional ahí está, pero aquí en nuestro país es letra muerta. El uso del recurso público se da de manera discrecional. Ejemplos de despilfarro tenemos y muchos. No olvidemos el avión presidencial y eso no tiene nada que ver con el uso responsable del dinero de la gente. Aquí en Campeche se hace una calle, al mes la vuelven a romper, se hace una glorieta, a los dos meses la vuelven a romper con el consabido despilfarro de dinero. A fin de cuentas ya dijo un priista una vez, mientras más sobra, más sobra. Mencionó la presidenta de la mesa directiva que hoy es Día Nacional del Libro, pues ahí tenemos un ejemplar más para entretenernos. A fin de cuentas, fantasía, el mundo de la fantasía va a perder. Esa fue la opinión del diputado en cuanto al Plan Estatal de Desarrollo, pero también hizo un exhorto para que la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía de Justicia del Estado y también el Consejo de Seguridad inicien una campaña de prevención contra las llamadas de extorsión. Esto dijo. Los ciudadanos no denuncian cuando son objetos de extorsión telefónica dada la desconfianza en la autoridad encargada de investigar delitos. Por ello, cuando ubicar responsables e imponer castigos por la comisión del delito de extorsión resulta complicado y la incidencia del mismo está francamente a la alza, como lo demuestran las denuncias públicas hechas por representantes de sectores productivos del Estado, como por ejemplo del ramo camaronero y recientemente del ramo de la masa y la tortilla en Campeche, pues cobra relevancia el acto o la acción de prevenir. La prevención del delito es elemental en cualquier estrategia de seguridad que aspire a ser exitosa. El Estado tiene la obligación de actuar antes de que se menoscabe el patrimonio de una... Para hecho, subió a la tribuna el diputado del PRI, Juan Carlos Damián Vera. Invitó a Martínez a qué? A asistir a los eventos e informarse. ...invitar al diputado que antes siguió primero asistir a los eventos. Ahí se ve el interés y la importancia de cada evento que reviste para la ciudadanía y para el gobierno y para el pueblo de Campeche. Y después invitarlo a leer el plan para que vea que no es una fantasía. Fantasía es la de su líder que pues efecto en todo caso hay quien le canta la fantasía es el líder nacional de su partido y por cierto a su hijo le gustan mucho los autos fantásticos. Pues uno se sube a tribuna pues le llegan buenos recuerdos de que el pueblo nos escogió y nos dio esa confianza. Y cuando hable alguien habla de Morena y que la verdad que mi respeto para eso pues yo respeto ese posicionamiento pero también tenemos un Moreno que está empecinado en que crezca en grande Campeche y él trabaja y da resultados y yo invito a sus líderes que traigan recursos. También subió a la tribuna Javier Barrera Pacheco a defender precisamente el plan estatal de desarrollo. No quiera Campeche son los que dividen son los que engañan al pueblo son los radicales. Basta señores este congreso es para unificar no para dividir democracia es el respeto al Estado es el respeto a las autoridades es el respeto al pueblo de Campeche hay que construir no destruir construir cualquiera lo hace destruir no construir vamos señores y esto me viene a la memoria que deberían de pensar en los lugares en los municipios Marta Alvores Avendaño pidió también subir a la tribuna pero no para hablar del mismo tema que se estaba tratando en asuntos generales sino para otro y vea usted lo que pasó lo que es el desconocimiento del reglamento del congreso refiero a que hoy mi compañero mi amigo Rosario Vaqueiro ha presentado un exhorto y me parece excelente es parte de la comisión de salud pero si quiero que unifiquemos criterios porque el día tres yo presenté un exhorto y el día cinco de noviembre se compañera se aprobó compañera al tema compañera diputada se aprobó por unanimidad y dice punto de acuerdo para exhortar el ayuntamiento congreso de la unión a través de la comisión de presupuesto y cuenta pública para que destine recursos adicionales a la secretaría de salud y pedimos en ese exhorto al congreso de la unión solicito al público asistente guardar dones y compostura para continuar con el desarrollo de esta sesión compañeros artículo 17 fracción 4 de la ley orgánica del poder legislativo no yo estoy hablando de unificación de criterios con el tema del exhorto compañera diputada y compañero rosario vaqueiro compañera diputada para aumentar a pegarnos estamos en hechos para el tema ah bueno pero esa culpa no la tengo yo esa culpa no la tengo yo estamos es una pena algunos diputados les falta un aprenderse bien el reglamento del congreso del estado y como se desarrollan las sesiones como usted pudo ver el que regresó a la tribuna para hablar del tema en debate fue carlos martínez le respondió a los del pri que son unos montoneros palabras más palabras menos escuchen propuesta de modificación a la ley orgánica para que sea uno a uno que no sea de montón podamos debatir mejor se ha se ha mencionado aquí que el plan estatal se debe analizar y coincido plenamente con ellos y no se trata de ir al evento para leerlo ahí está en internet inmediatamente fue que no coincida con la manera de pensar de ellos ya es generar división que no proponemos nada más le voy a hacer memoria propusimos en un mes y medio de legislatura que se replique en campeche el sistema nacional anticorrupción propusimos hace unos días la iniciativa de ley de austeridad para el estado de campeche y hoy subí a esta tribuna proponer un punto de acuerdo para la secretaría de seguridad pública y la fiscalía y el consejo estatal de seguridad de que le den atención al tema de las extorsiones telefónicas yo le pregunto diputado ¿qué ha propuesto usted? suplico al público asistente guardar orden y con postura para continuar con el desarrollo de esta sesión bajo el artículo 17 fracción 4 de la ley orgánica del poder legislativo gracias presidenta efectivamente este congreso tiene que ser responsable y lo estamos haciendo aquí no se trata de dividir se trata de ser objetivos se trata de división de poderes y se trata de que en su momento daremos una opinión objetiva sobre el resultado de la gestión del gobernador en turno hoy es imposible decir que ya estamos despegando como el avión presidencial en unos meses más cuando todavía está iniciando la administración cuando sea el momento daremos una opinión con base a resultados objetivos palpables y además ni siquiera es la opinión de nosotros así le respondió Martínez aquí a Javier Barrera Pacheco del PRI qué ha hecho usted señor diputado severa la declaración María Succión caballero Maíz del PAN sube a la tribuna para decir que el gobernador no necesita voceros que los estén defensores de oficio no debe no debe haber voceros ni oficialías ni defensores de oficio creo que el ejecutivo tiene dicho por muchos de de los diputados tiene gente profesional ya eligió su gabinete y en su momento sabrán defenderse y defenderse es cuando vengan en su momento al congreso a vendir cuentas de lo que han hecho hoy creo que era tema obligatorio tocar el plan estatal de desarrollo que se presentó el día de ayer puesto que son los ejes rectores que se bien se dijo ayer no es un sexenio sino está programado a 25 diarios no cabe duda que el plan está lleno de buenas intenciones indudablemente lo leímos y pues ahí está resuelto el tema de salud ahí está resuelto el tema del campo pues ya no tendremos necesidad de venir a dar posicionamientos o puntos de acuerdo para que nos resuelvan problemas de recurso son buenas intenciones creo que todos los planes en general la ley cumple con el requisito pero sin lugar a dudas los funcionarios públicos y los que van a tomar decisiones van a ser los responsables de hacerlo realidad nosotros debemos de ser críticos propositivos y que no nos asuste los temas que venimos a tratar Ernesto Castillo Rosado del PRI se subió a la tribuna para señalar que se equivocaron aquellos que pretenden ponerle plazos a las reformas estructurales de inmediato también subió Pablo Angulo del PRI vea usted la joya de discurso que se aventó este diputado para defender el plan estatal de desarrollo escuchen nada más desde aquí el plan de desarrollo que presentó nuestro gobernador Alejandro Moreno Cárdenas un plan que no lo hizo un día para otro nada más buscando ocurrencias un plan que me consta y nos consta a los campechanos lo diseñó en más de 20 años recorriendo nuestro estado en cada uno de los cargos que ha ocupado cumpliendo siempre su palabra cumpliendo su encomienda por eso hoy es gobernador de nuestro estado respetamos la división de poderes la conocemos y la respetamos pero el pueblo poco le interesa que es la división de poderes lo que el pueblo quiere son resultados resultados óptimos que esos resultados se consiguen solo cuando se trabaja junto el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial que se acabe la sana distancia para que exista una sana cercanía que se traduzca no en subordinación pero si en cooperación aplaudimos el plan de Alejandro Moreno Cárdenas porque con Alejandro Moreno Cárdenas Campeche va a crecer en grande cinco grandes ejes que incluyen la igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades empezar en una reflexión que conocí cuando era niño del campesino que captura al águila cuando el águila era un polluelo y la mete a un gallinero y le decía todos los días al águila águila tú eres una gallina águila tú eres una gallina come en el piso porque eres una gallina y el águila con el tiempo se convenció que era una gallina un buen día pasó un hombre un hombre que era que quería que el águila sintiera que verdaderamente era un águila se la llevó la subió a lo más alto del gallinero le empujó y le dijo águila vuela y el águila no podía volar porque el águila estaba convencida que era una gallina el hombre le dijo al campesino dame a tu águila la voy a convertir en un águila de verdad porque el águila esta ya perdió la fuerza de su corazón está convencida que es una gallina y evidentemente es un águila se la llevó el buen hombre la llevó al campo le mostró el horizonte le mostró el sol le mostró las nubes y le dijo vuela alto águila tú no eres una gallina al principio el águila tuvo miedo pero después al ver la grandeza se convenció el águila sintió la fuerza de la sangre que corría por sus venas sintió las enormes alas y tomó la mejor decisión voló lo más alto Campeche ya no necesita gallinas Campeche necesita águilas águilas que la hagan salir adelante Campeche necesita águilas dice el diputado Pablo Angula en esta fábula que se aventó ahí en la sesión del congreso que levantó la verdad muchas risas muchos comentarios como usted puede ver María del Carmen Pérez López del PRD también subió a la tribuna y llamó a sus compañeros diputados a dejarse de ataques somos un poder legislativo autónomo independiente y es muy triste ver que agarramos esta tribuna y queremos ser una extensión del gabinete del ejecutivo el ejecutivo tiene su propio gabinete que habla sobre los beneficios y las posturas y nosotros somos un poder legislativo nos dicen los compañeros y lo sabemos que el poder legislativo cuáles son sus tres funciones gestión fiscalización y legislar pero si es importante que no vengamos aquí a esta tribuna a estarnos ofendiendo porque nuestro principal compromiso es con la ciudadanía somos los responsables y somos Luis Peral Tamay subió a la tribuna también para decir que el plan estatal no es ninguna fantasía una fantasía es lo que Campeche necesita y si no vayan a las comunidades de las que reconocemos el rezago esas que esperaron el cambio del bolchito y del changarrito esas que esperaron el crecimiento del 7% y que se quedaron y siguen abandonadas aquí no es una agencia ni una oficialía de partes de echar aplausos pero tampoco debe ser una oficialía de partes para destrozar lo que a su opinión no es correcto entonces que me digan si tiene derecho o si tengo derecho a defender lo que para mi ideología es correcto así como lo tiene el que para él o para ellos no es correcto en igualdad de circunstancias todos tenemos el mismo derecho como ustedes escucharon diputados que no saben a qué se suben a tribuna otros a defender otros a atracar otros con sus fábulas pero aún no entienden los diputados cuál es su función entre los tres poderes y se los voy a poner así de fácil ayer el gobernador cumple con su trabajo de presentar el plan estatal de desarrollo cuál es la función de los diputados un plan de seis años en diciembre a principios de diciembre si no es que en la última semana de noviembre el gobernador mandará el presupuesto de egresos y de ingresos para el próximo año cuál es la labor de los diputados revisar que esos presupuestos vayan acorde con lo que se propuso el día de ayer que estén alineados para que se puedan cumplir las metas que está proponiendo el gobernador y cuidar que no se haga todo lo contrario o sea que se atiendan los rubros donde realmente se requiere inversión para beneficiar a los campechanos tal parece que eso no lo sabe ni el presidente de la junta de gobierno y creo que la única diputada que le dio luz al tema fue la diputada del PRD María del Carmen Pérez López ojalá y se pongan a estudiar un poquito sobre obviamente el reglamento del Congreso y cuál es la función porque es un poder más un poder que debe de cuidar y de vigilar que los recursos que maneja el gobernador y las dependencias aplique de manera correcta para hacer que ese plan estatal de desarrollo dé resultados y se logre que este Estado avance cambie como se propuso ayer esperemos que lo hagan estaremos muy pendientes de todo eso mañana les espero a las 3 de la tarde cuídense mucho y tengan cuidado con la ayuda hasta mañana